Este martes el programa Calle que lleva adelante la Municipalidad de Ancud hará entrega de todo lo reunido en la campaña Abrigando Vidas para este invierno 2019. La iniciativa se desarrolló con el apoyo de la Oficina de la Juventud del Municipio además de algunos establecimientos educacionales de la comuna con la finalidad de reunir prendas de vestir que irán en beneficio de aquellas personas que se encuentran en situación de calle. Concluiremos esta hermosa campaña Abrigando Corazón. La verdad es que estamos muy contentos por esta respuesta tanto de nuestros establecimientos educacionales como también de la comunidad en donde vino a aportar con un abrigo para nuestra gente en situación de calle. Así que estamos invitando también a la comunidad que sea parte de esta iniciativa y de esta entrega que será el día de hoy. Como siempre agradeciendo a toda la comunidad, a los establecimientos tanto municipales como particulares que se hacen parte de este granito de arena en donde se entrega por supuesto, en este caso en invierno un abrigo y ropa para que nuestra gente en situación de calle pueda de alguna forma pasar un buen invierno. La actividad se llevará a cabo la mañana de este martes en la Oficina de Hacemuch del Edificio Municipal. en la Oficina de Hacemuch del Edificio Municipal. La actividad se llevará a cabo la mañana de este martes en la Oficina de Hacemuch del Edificio Municipal. La actividad se llevará a cabo la mañana de este martes